El precio del ocio. Parte 4. El privilegio de conocer a tu artista favorito. Cuando se habla de ingresos, México es un país muy desigual. Según datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares realizada por el Inegi, los mexicanos destinamos a apenas el 14% de nuestro ingreso en actividades de esparcimiento. Y como te dije antes, se supone que debería ser el 30%. Cuando te digo que México es desigual, es porque el dato está medido. Las llamadas clase A y B destinan 88% de su gasto en ocio y esparcimiento. Esto nos sorprendería considerando que este sector de la población puede llegar a tener ingresos hasta 15 veces más altos que las clases C, D y E. Esto evidentemente se ve reflejado en las oportunidades para divertirse. La recreación, el ocio o el entretenimiento es un derecho de todos. Sin embargo, el tema salarial sí es un impedimento. Por ejemplo, hay festivales de música buenísimos, pero en donde las entradas para un fin de semana, sumado al transporte y la comida, pueden costarte hasta un mes completo de tu sueldo. Y ni hablemos si quieres tu experiencia, sea en el área VIP. Ahora te voy a llevar a un concierto para que sepas cómo debes de prepararte, tanto en la mochila como en tu bolsillo. El día de hoy nos lanzamos a un concierto en específico a los auténticos decadentes. Vamos a ver cuánto nos gastamos. El estacionamiento está entre 40 y 60 pesos, depende del evento. Chequen las filas, así que de preferencia vénganse entre amigos o de plano en camioncito. Ya estamos en taquilla. Los boletos están en 800 pesos, pero como llegamos, la verdad es que llegamos bien tarde, nos dejan pasar. Sin embargo, venimos a chambear y nos van a dar permiso de pasar con esta púlsera. De entrada, la paquetería cuesta 35 pesos. Toma en cuenta que puedes dejarlo mejor en el carro o de plano no traer nada en las manos. Ojo, como recomendación, vénganse temprano porque las filas son largas y a todos revisan. Vénganse con bastante tiempo. Como buen concierto, a mí ya se me dejaron unas cervecitas y unas papas. Vamos a ver si nos alcanza, pero primero vamos a ver cuánto cuestan aquí con las amigas. Oye, amiga, ¿cuánto te costó tu cerveza? 130. 130 una cerveza, híjole. Y las papas, amiga, ¿cuánto te costaron? 60 pesos. 130 y 60. Se salió del presupuesto, pero vamos a ver si nos alcanza o si se nos antoja de más. A ver, ¿qué fase, cómo estás? Oye, la MERS, ¿cuánto la tienes? Tenemos las playeras en 350 pesos, 300 DN y tenemos las boinas en 250 pesos. ¿Y estas de aquí qué son, las mismas? Sí, es la misma, las tenemos en 300 y 350 las... Oye, ¿y ya lo menos? Ya lo menos. El jefe no nos deja. Vale, gracias. O sea, bueno, ahí están algunos de los precios que puedes gastar y tienes que gastar si venías a un concierto en específico. Oye, Juan Amor, un poquito de la sumatoria que tenemos hoy es, me gasté en el transporte 950, mi boleto que me costó 800 pesos, eso varía, depende del evento y del venue. Mi cerveza que me costó 130 pesos, mis papitas que fueron 60 pesos, eso me da una sumatoria promedio de mil pesos, ojo, mil pesos, sin alguna playera, alguna sudadera o algún souvenir que quiera de mi banda favorita. Así que ya lo saben, van a gastarse aproximadamente mil pesos en un concierto, esto corresponde un poquito a el promedio de 13 salarios mínimos. 13 salarios mínimos es lo que te vale aproximadamente venir a un concierto actualmente en Guadalajara. Muy bien, ese es el concierto en números, ahora los invito a que me acompañen a ver cómo se vive el concierto y si ustedes deciden la experiencia, si vale o no la pena por esa cifra. La verdad es que hoy yo me vine en camioncito, así que ya me gasté 950, estoy pensando a ver cómo me voy a ir a mi casa. Juan, échame la mano, no, tú ibas aquí en corto, me dejas quedar en tu casa hoy, nos ahorramos el regreso. Ya me acompañaste al ring, a ver a los pingüinos, a ver una buena película y a escuchar a los auténticos decadentes. ¿Qué podemos concluir de estas experiencias? Primero, que hay una amplia gama de opciones para ejercer tu derecho al ocio, lo malo es que hacerlo puede costarte más de lo que crees. Por eso, a lo largo de este trabajo, te he hecho la recomendación más importante para que no solo vivas para trabajar. Destina un porcentaje de tus ingresos y así podrás vivir todas las experiencias sin sacrificar la comida y la vivienda. Las imágenes son de Juan González y Rubén Fraire. Investigación especial, UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro. El precio del ocio.